Ya, señor Gali, se está tardando un chorro. ¡Ya voy! Yo también ya quiero verla. Órale. Así me vestía cuando era chamaca, porque siempre participé en la mascarada. ¿Cómo me veo? Sí, yo. Me pongo eso. Mi papá me mata y luego me revive nada más para volverme a linchar. Ay, no exageres. Pobre de don Ernesto y pobre de Leónza. ¿Cómo se van a poner al verla? ¿Cómo? Como tú, chamaco. Cierra la boca. Esto está rete divertido. Y después de la procesión por las calles del pueblo, lo más divertido es el pachangón en el patio de la Casa de la Cultura. Y yo me voy a decir de blanco, con mi vestido de jarocho. Orgullosamente jarocho. Bueno, ¿y dónde está Cordelia? ¿Por qué no sale? ¿Por qué tanto misterio? Es una sorpresita. Mírate, amiga. ¡Ay, te ves preciosa! Ya me doy una idea de cómo te vas a ver de linda cuando te vistas así. ¿De verdad? ¿Para ir al altar? Cordelia, vamos igualita. ¡Ay, Natalia! Es que le dije a Cordelita que tenía esos disfraces que ya habían participado antes en el pueblo, ¿eh? Pero eso sí, con diferentes máscaras. Pues claro, es el chiste de la mascarada. Mascarada, máscaras, máscaras, máscarada. Se ven preciosas. Oigan, pero no se vale. Ustedes van iguales y las tres somos amigas. Ay, niña, en la variedad es el gusto. Y las buenas amigas no tienen que estar iguales, Zulamita. Al contrario. ¡No! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué padre que salgo con todos mis amigos! Nos vamos a divertir tanto. Ay, sí, vamos a ser muy felices.